Gracias señora diputada, doña Alejandra Sepúlveda, le ofrezco la palabra a continuación al señor diputado don Diego Chalper. Tiene la palabra diputado. Gracias presidente, colegas. Yo creo que este proyecto habla de algo decisivo, que es cómo hacemos que los padres puedan pasar más tiempo y puedan vivir experiencias que son relevantes con sus hijos. Yo creo que además es muy atingente, presidente, al momento que estamos viviendo, porque un tema que quizás hemos hablado poco es cómo en definitiva se ha ido trastocando ciertos valores y ciertos principios indispensables para la vida democrática y yo creo que en eso el colegio no tiene solamente una responsabilidad única, sino que también está el rol de los padres en ese sentido. Lograr que los padres pasen más tiempo con sus hijos tiene que ver con que les puedan enseñar virtudes y valores. Muy relevante. Valores como la responsabilidad, valores como el respeto por la democracia, valores como la tolerancia, valores como entender que la violencia no se justifica nunca, valores como la capacidad de diálogo, valores cívicos fundamentales que aquí hemos delegado en el colegio, pero que la verdad, presidente, se tienen que aprender en la casa. Y yo creo que en eso tenemos un desafío de cómo hacer que en definitiva seamos capaces de tener más tiempo los padres en la casa. Permítame, presidente, en este minuto 17 que me queda hablar de qué significan los hijos. Significan en definitiva el futuro de nuestro país. Y pensar en el futuro de nuestro país tiene que ver con resguardar la democracia de una manera decisiva. Y aquí lo que ha ido ocurriendo es lo que describe muy bien un politólogo que se llama Jim Sharp. Y lo quiero decir, presidente, con mucha responsabilidad. Jim Sharp sostiene que hay un mecanismo que se llama el golpe blando, donde usted lo que hace es favorecer y consentir la violencia, no colaborar en su combate, acusar de incapacidad al gobierno, y el cuarto paso es pedir el adelantamiento de las elecciones. Eso se llama un golpe de Estado blando. Y aquí es lo que estamos presente. Yo sé que no lo hice en relación con el proyecto, pero quiero que quede en acta, porque en algún minuto alguien se va a acordar. No toleremos, presidente, las fuerzas democráticas, el golpe de Estado blando, del que está siendo objeto nuestro país, producto de ciertas fuerzas de acá, que no creen en la democracia, sino que tienen una visión instrumental. Manténgase la idea del proyecto, diputado. Gracias, diputado Chalpen. Finalmente le ofrezco la palabra a la señora diputada y primera vicepresidenta, doña Loreto Carvajal. Tiene la palabra...